Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a todos a una nueva edición del Mundo al Rojo, edición verano y es viernes y amanecíamos la última semana de este mes de agosto 2024 contándoles que lo tiene muy negro el presidente del gobierno. Tanto es así que creo recordar que era ayer, porque ya se me amontoran las noticias, que les contábamos que el presidente se puede estar jugando la legislatura solo en un mes. Hoy lo que tenemos que decirles es que la gira está medio esquizofrénica de Sánchez, los bandazos de Sánchez en su gira por África, la verdad es que están dejando tocado, pero que muy tocado al gobierno. Ya saben que el tipo dice una y la contraria y además sin despeinarse. La última es que donde dije, digo, 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 ahora el individuo dice que venga, que sí, que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Bueno, después de haberse ido a África al inicio de la semana a hacer un llamamiento de que venga más inmigración para España, que los necesitamos a todos. En fin, bueno, pues de esta guisa la verdad es que los socios, los de Sumar, están que trinan con el presidente y le han dicho que les van a tener a todos enfrente. En fin, ya les contamos que Junts está cocinando la venganza, que Otegui, ese nombre que quema la boca, ya está cobrándose la factura del apoyo a Sánchez. No solamente les falta, ¿verdad? Que los de Sumar le digan que, en fin, que lo tienen complicado porque ellos van a estar enfrente. El Partido Popular dice ahora que ve absolutamente inviable, imposible llegar a un pacto sobre inmigración con el gobierno. En fin, apañaos estamos. Y rebelión con el cupo catalán o la financiación singular, como ustedes quieran llamarla. Y no, no es Ábalos, que está claro, como dijeron ayer nuestros colaboradores en el programa, que el hombre está amenazando pero suplicando. No, no es Ábalos, que ayer quería el hombre enseñar los dientes. No, es el Partido Socialista de Aragón, que se ha plantado y ha dicho que no al cupo catalán. Así que, por ahí, es cuando empieza a haber realmente, empezar a haber problemas. Porque lo de Ábalos se iba a hacer un paje, ¿verdad? Como una casa de grande. Contarles, en la línea de los catalanes, que Puigdemont amenaza con volver por tercera vez. Les vamos a contar una batalla que se abre y es tremenda. Miren, Ábalos, Puente y, naturalmente, el petardazo para Sánchez. La historia de Puente y de Ábalos, la historia interminable, promete. Se lo puedo asegurar. El Pepe dice que Ábalos va a terminar tirando de la manta. Ahora, aquí ya les hemos contado que el hombre es bastante cobarde y que con toda probabilidad, pues, achantará, como hacen absolutamente todos. Pero, miren, les voy a dar un dato sobre esta historia, de acuerdo, que tiene gracia. El gobierno, es decir, Sánchez, ha pagado a un empresario, cualquiera, luego le vamos a dar más datos, casi, 9 millones de euros en ayudas. Se lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. 9 millones de euros en ayudas a un empresario que, oh, casualidad de la vida, acababa de pagarle unas vacaciones en yate a Puente. ¿Casualidad o causalidad? Miren, la verdad es que no lo sé. Ayuso abre el curso político con una investigación sobre el máster de Begoña Gómez y la celebérrima esposa del presidente del gobierno. Resulta que colocó como profesora de sus másteres a quién? Pues a una empleada de Barrabés que le llevaba los contratos. ¿Cómo se quedan? Pues esto y mucho más aquí en el Mundo al Rojo Imposible. De analizar estas noticias y muchas otras, si no fuera por nuestros invitados aquí en el plató. Y, por supuesto, aquellos a los que desfilarán a través de Skype. Javier Venegas, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Me gustaría que... Estamos bien, pero nosotros. Y espero que los telespectadores también, pero me gustaría que estuviéramos hablando en estas circunstancias de lo que sucede. La verdad es que es... No voy a decir que es kafkiano. No, no. Es de chiste. O sea, lo que les he contado a ustedes es rigurosamente cierto. No se vayan a creer que es que yo tengo subido el sentido del humor y que soy graciosa, que no lo soy. No, no. Es que esto es real. César Blanco. Creo que hemos hecho callo. Buenas noches. Creo que ya nos acostumbramos. Hemos hecho callo. Todo lo que has contado daría para una legislatura entera de desastres. Pues no. Es solamente un programa de televisión brutal. Miren, los bandazos de Sánchez a las 72 horas de su gira por África deja al gobierno en una situación realmente muy complicada. Deja muy tocado al gobierno. Bueno, un sociólogo polaco describió las incertidumbres contemporáneas como los tiempos líquidos. Estoy hablando de Bauman, en la que todas las estructuras van cambiando. Bueno, con Pedro Sánchez se podría acuñarlo de principios líquidos. El presidente del gobierno ha vuelto a batir su récord de rectificaciones y cambios de opinión en apenas 48 horas en cuestiones que afectan a sus principios ideológicos y morales. Pero bueno, en fin, ya saben, como Groucho Mar, el presidente, dice, oiga, yo tengo mis principios ideológicos y morales. Pero si no les gustan, pues la verdad es que tengo otros. Moncloa ideó una gira por África para frenar la inmigración ilegal. Esto en teoría. Y tras varias semanas de crisis humanitarias en Canarias, el gobierno arrancó esa gira por Mauritania, Gambia y Senegal. El primer día Sánchez mostró su sensibilidad más por inmigración. La del Sánchez del Aquarius, ¿recuerdan? El presidente del gobierno defendió que la inmigración es clave para la economía española, así como para el sostenimiento de la seguridad social y del sistema público de pensiones. Bueno, en fin, después prometió los 250.000 puestos de trabajo para los inmigrantes con la inmigración circular. Después llegó la polémica. Ahora dice que tienen el objetivo de expulsar a los inmigrantes ilegales, que hay que tener una gestión de reto migratorio, ordenada, regular. En fin, señoras y señores, que ante esta circunstancia naturalmente ha perdido nuevamente credibilidad este gobierno de bandazos. Bueno, no sé, se ha hecho facha. Ahora se ha hecho de la fachosfera. Sí, es de la fachosfera. Sánchez directamente debe ser que la fachosfera es tan grande y tan poderosa que ha dicho, bueno, pues yo me voy a apuntar al bando ganador, me voy a hacer facha. Es lo único que se puede explicar. Ahora, bien, la cuestión es que tenemos, esto lo que le trata es un gobierno que en una situación de emergencia, porque la inmigración, la inmigración, que hay dos cosas, la irregular y la ilegal. La irregular es que has entrado aquí ilegalmente y de repente, pues ya te has pirado el plazo en el que tú tienes ese visado y de repente, pues estás en situación irregular. Y luego está la ilegal, que es la que entra a la fuerza, pues violentando las fronteras, no entras de forma legal, sino de forma ilegal. Pues les vamos a contar a cómo los que están enseñando a los dientes ahora son los socios, los de sumar. Cómo el Partido Popular se lava las manos y dice que vamos, que acuerdo, ninguno. Y cómo la coalición canaria, que está sufriendo en propias carnes lo que está sucediendo, dice que recrimina y mucho al PP y al PSOE haber convertido la inmigración en una guerra política para al final ver quién es más duro. Fernando Sancho, muy buenas noches. Sancho, muy buenas noches. Hola, buenas noches María José y compañía. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Bueno, tremendo la que se ha organizado a cuenta de la inmigración ilegal. Bueno, ¿qué análisis haces de la posición de coalición canaria? Bueno, a ver, yo el análisis que hago es de que verdaderamente, a mí me indigna que hagan ese tipo de lecturas, ese tipo de afirmaciones, porque es que es llamarnos idiotas a los que estamos detrás, ¿no?, a los españoles. Es decir, cuando tú comunicas algo así, habla, pero habla con un cierto sentido. Es decir, esta señora, Cristina Valido se llama, ¿no? Esta señora está diciendo que es que el problema es que si se echan entre ellos la pelota, el PP y el PSOE, no, vamos a ver. Aquí hay un problema de gestión de gobierno, hay un gobierno y la responsabilidad es del gobierno. Es decir, cuando el Partido Popular esté en el gobierno, quien sea, no sé si sea, pero cuando hay un gobierno que no sea el gobierno de Pedro Sánchez, pues entonces usted, señora Valido, exijales responsabilidades y soluciones al gobierno que tiene la responsabilidad de gestionar y de gobernar. Pero claro, ahora dice, no, es que se echan la pelota y así no es la solución. No, no, la solución corresponde al gobierno. O sea, es que esto es elemental. Entonces, cuando llega una señora que tiene ahí un problema enorme en Canarias, no sé cómo la pueden votar, de verdad. Sinceramente, yo no sé cómo a una persona así la pueden votar cuando dice esas cosas, que es no decir nada, porque lo que hace es quedar bien. Yo no estoy ni con uno ni con otro, es esta imbecilidad. Es una absoluta imbecilidad, pero claro, que no nos tomamos así. Ella quiere jugar ese papel que lo juegue. Pero yo le rogaría que no nos tomara por idiotas y por imbéciles a los ciudadanos españoles. O sea, aquí la única responsabilidad es la del gobierno. Es el que tiene que gobernar. Y toda esa situación la han creado unas políticas de gobierno. Porque, a diferencia, ahí tenemos el reflejo y la imagen de Italia, de Giorgia Meloni, a diferencia de la gestión de otro gobierno, muy cercano, por cierto, al nuestro, como es el de Italia, en el que ese problema se está combatiendo de manera absolutamente exitosa. Entonces, luego la señora Valido dice también que la solución no es la expulsión. Bueno, pues ya me dirá usted cuál es la solución. O sea, porque habla de que hay que dar soluciones. Y luego pide soluciones a Europa. Que es que, claro, que como no da soluciones, el gobierno, que es el que tiene que gobernar, o sea, que dar la responsabilidad de dar las soluciones, que sea Europa, o sea, esto es como lo de la amnistía, que sea Europa la que lo resuelva. Pero ¿quién? Que todo lo que está pasando viene desde las políticas impulsadas desde hace años por la Unión Europea, ¿verdad? Es un auténtico dislate. O sea, yo sinceramente, María José, me siento insultado pues tener que escuchar, creer que gente como esta señora, Cristina Valido, hablando de ese tipo, pues de alguna forma nos estén, nos estén, bueno, haciendo, o sea, como diciendo esto, este mensaje va a calar entre la gente, entre mis seguidores. Pues de verdad, tienen que ser muy cortitos, pero que muy cortitos, para que este mensaje que lanza, que además no es nada, se ha tenido en cuenta. Pues como siempre, enormemente interesante el análisis de Fernando Sancho. Nos deja ahí otra línea de debate. Efectivamente, parece que algunos quieren echar balones fuera, cuando al final solamente hay un responsable, naturalmente, que es el gobierno. Fernando Sancho, muchísimas gracias y como siempre te estoy muy agradecida. Te estoy muy agradecida. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Interesante, ¿no? No hay vergüenza escuchar a los políticos en general, a los de Canarias en específico, me parece una barbaridad. Es como que tenemos aquí este plató inundado y la solución, en vez de cerrar el grifo, es abrir las puertas para que se extienda el agua, se extienda el agua, es una metáfora. Además, no olvidemos que Coalición Canaria le dio el poder, podía haber evitado perfectamente... Ahora dice que se arrepiente, ¿no? Claro, el que llevara Pedro Sánchez. Bueno, se arrepiente a medias, porque se arrepiente a medias. Se arrepiente a medias. Se arrepiente a medias. Porque se arrepiente a medias, por eso digo, pero que no se olvidemos que Coalición Canaria le puso en bandeja a Pedro Sánchez llegar, en fin, con esta moción de censura. Yo de todo lo que ha dicho me parece importantísimo. Yo creo que de cara a lo que le puede interesar a los españoles, que de verdad pensamos en solucionar algo, y a aquel que quieras intentarlo en un momento dado, es lo que está haciendo Meloni en Italia. Creo que esa es la parte fundamental de... Vamos a decir, tenemos un problema gravísimo en España, en Europa, en Gran Bretaña. Y Italia, aunque le está costando bastante, porque es un problema dificilísimo de abordar, es muy difícil, está consiguiendo buenos resultados. ¿Y qué está haciendo Italia? Pues muy sencillo, está controlando las ONGs, persiguiendolas prácticamente. Es decir, porque se han convertido en un negociado. Su negocio es ese. Es decir, su justificación, su existencia, sus subvenciones, sus empleados dependen, y sus directivos sobre todo, dependen de que haya este problema. Por lo tanto, no quieren que el problema desaparezca. Tenemos, perdón, ya simplemente termino. La cuestión es controlar también lo que es el sistema, el sistema propio interno español, de control de fronteras, de qué se hace con los inmigrantes, de cómo funcionan las policías, de cómo funcionan los tribunales. Y segundo, establecer y tomarse en serio lo que es la inmigración reglada. Tomársela en serio. Y te damos gente, pues vamos a buscarla, pero vamos a buscarla bien. Claro, no, voceando, ¿verdad? En África hablamos no solamente del problema de la inmigración ilegal, que este programa está enormemente comprometido con este asunto, sino de la complicada aritmética que tiene Pedro Sánchez, que tiene su gobierno en el Congreso. Porque ahora Sumar ha dicho que les va a tener enfrente. Llevamos toda la semana diciendo lo mal que lo tiene Sánchez. Que si Junts amenaza, que si el otro, que si... Y ahora los propios socios, literal, han dicho en esta vuelta de tuerca del presidente de que ahora hay que expulsar a los inmigrantes ilegales, que bueno, ahora les vamos a contar que la Policía dice que es muy difícil, que es prácticamente imposible. Luego se lo contamos. Pero dicen los de Sumar que se lo van a poner mal. Pero este hombre va a poder aguantar, no digo gobernar, va a aguantar la legislatura. Pero ¿en qué mejor escenario van a estar Esquerra, Bildu y demás que pactando con Sánchez? ¿En qué otro escenario van a estar mejor? ¿Va a pactar Bildu con el Partido Popular en un futurible? Yo creo que es quejarse para pedir más. Yo creo que simplemente van a pedir a... Yolanda no está en el gobierno. Entonces, ¿qué le dice al gobierno Yolanda? Si es el gobierno ella, ¿no? Pues han dicho que van a estar enfrente. O sea, el gobierno se va a poner enfrente del gobierno. O estás en el gobierno o estás enfrente del gobierno. No, estás enfrente del gobierno. Pero las dos cosas a la vez es imposible. Sí, pues no, los de Sumar. Yolanda, los de Sumar, sí. Claro, porque es que decir, es que este señor lo ha dicho muy bien, pero no es coalición canaria, es que nos toman por iotas todos. El presidente primero, pero es que Sumar, Yolanda Díaz, ¿dónde se ha visto esta señora en el chollo en el que está ahora mismo? Es que ni en sus mejores sueños, ni en sus mejores sueños. ¿Cómo dejar que se acabe esto? Su guardarropa a rebosar, cada día un modelo, todo pagado. Ella era medio hippie progre cuando llegó al gobierno y ahora va de Hermes para arriba. Pues como Montero, como la señora Montero, la ministra de Hacienda. ¿La señora del Coletas, dices? Sí. No, no, la señora ministra de Hacienda. Ah, la Marichus Montero. Esa gente tributaria que te persigue por 4 euros de IVA, pero que el hermanísimo de Sánchez las lía a parda y no se entera. No. Pero señora Montero, por ejemplo, la gente se tiene que ir radicalizar, como dicen ahora en las redes, radicalicémonos. Esta señora se gastó 24.000 euros en arreglar la cocina del piso, de un pisazo, que le pone la administración y no tiene que pagar alquiler. 24.000 euros. Pero es que no paga ni el agua, ni la luz, ni el IBI, ni el seguro del hogar. No paga nada. Todo a gastos pagados. Y todo para meter la pata. Se ha debido ahorrar aproximadamente, porque es un piso que debe estar en una zona, todos los pisos que ponen a los ministros están en las mejores zonas de Madrid. Sí, sí, claro, me imagino. Pues ha aparecido que está en el metro cuadrado. Alrededor se habrá ahorrado entre 140.000 y 160.000 euros en alquiler. Eso de entrada. Es decir, esta señora y este gobierno, ¿eh? Este gobierno, ¿cómo le van a importar los inmigrantes? ¿Cómo le van a importar, sobre todo, cómo le va a importar la inseguridad de la gente? Pero si ellos viven en la ciudadela, en una especie de ciudad, una torre de marfil, y luego te vienen a decir, hay que, es que no debemos ser piadosos, compasivos. Pero vamos a ver, si usted no tiene que rozarse ni con medio inmigrante en su vida. Si eso, lo que haya de inseguridad, lo que haya de conflicto en la sociedad española, usted... No les toca. Es que le resbala. Entonces, hasta que no tengan que vivir eso. Como le pasó a Von der Leyen, qué bonita la naturaleza, qué bonito es el ecologismo. Con su poni. Le comen el poni. Tres lobos. Hay que endurecer las leyes contra los lobos. Ya la naturaleza es una mierda. Entonces, esto es lo que hay que decir. Yo creo que es tan sencillo como un político de verdad que se vista por los pies, aprenda de lo que saben hacer cosas, como Meloni, y lo diga. Pero, ¿dónde está ese político que se viste por los pies? Pues no sé, habrá que inventarlo. No sé, habrá que utilizar la inteligencia artificial para crearlo virtualmente. No lo sé. El caso es que el Partido Popular ahora dice que, bueno, que ve prácticamente que es imposible. Que no va a llegar a ningún acuerdo con el gobierno en materia de inmigración ilegal. Y miren, estamos ante un gravísimo problema. Un problema de inseguridad que no toca a esta panda de necios, a esta panda de golfos, de golfas y de golfes, a los que les estamos dando una vida a cuerpo de rey que efectivamente ni en el mejor de sus sueños. A mí me tiene más preocupado en el tema de inmigración ilegal, el Partido Popular, que el Partido Socialista. Porque del PSOE me lo puedo esperar. Pero del Partido Popular... No entiendo todavía la política que aplicaría de inmigración legal e ilegal y, ¿cómo decís la otra palabra? No, la irregular. La irregular, pero no ha explicado nunca el Partido Popular qué haría si gobierna con la inmigración irregular. Le escuchas siete tipos de discursos. Yo creo que haría lo mismo que el Partido Socialista. No lo sé, me da mucha desconfianza. Esta semana ha hablado Feijóo y el líder canario que es del Partido Popular, utilizando todo el rato la palabra solidaridad. Pero, ¿de verdad nos toman por retrasados mentales para hacernos ver que diluir un problema es ser solidario? Solidario es arropar a la gente que puedas arropar. Y una cosa más, solidario no es que como aquí hay vagos que no quieren trabajar, me traigo gente para hacer el trabajo de campo. No, señores, si aquí hay paro y hay trabajo, unelo, que trabajen los de aquí. No que se malacostumbren los de aquí a no vendimiar o a no ir de albañiles. No, pero si no es que no vendimien o no tal. Es decir, esto es una trampa. Pero tenemos récord de paro jubilina en Europa. Sí, sí, pero es una trampa. Y traemos menas. Pero es decir, a un inmigrante que luego viene financiado por el Estado porque le buscarán albergues, este tipo de convenios. Es decir, es que financian... Y le darán una paga. No, el Estado medio financia parte del coste laboral. Luego el empresario paga una parte, ¿vale? Es decir, eso en el mercado laboral español no existe. Es decir, hay gente que dice, no, es que no quieren coger este empleo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les pagan igual mil euros y tienen que pagar 270 de autónomos más 15% de retenciones. Y echan la cuenta y dicen, 500 euros. Es que no puedo ni pagarme el transporte. Es decir... Ya le dan 500 de ayuda. Es decir... Estaría mejor no trabajar. Es decir, que es la diferencia. Es decir, aquí algo huele mal. Pero lo más importante es lo que has dicho tú. El Partido Popular. ¿Cómo que no sabemos lo que...? Es que no tiene política. No tiene política. ¿Alguien sabe cuáles son los nombres o qué del equipo que debería tener el Partido Popular? ¿Quiénes son, quiénes integran el político, el equipo del Partido Popular, del gobierno en la sombra que debería tener sobre el problema de la inmigración? ¿Alguien sabe algún nombre? Te lo digo yo. ¿Hay alguien? Sí, hombre. Nadie. Nadie. Y te digo más. Acaban de romper hace un mes en Castilla y León sus pactos de gobierno, perdón, en toda España, por este tema. Con Vox, que la inmigración también, efectivamente, ha chocado en estas líneas. Porque están viendo que los vientos están girando. En Europa, lo tienen que saber los espectadores, en Europa, señores, en Europa, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, los países escandinavos, los cinco. Es decir, toda Europa, prácticamente, en Francia ya veremos, porque en Francia aquello es una bomba a punto de estallar, han girado 180 grados con el tema de la inmigración. Los echan. No quieren que vengan. Están poniendo no solo de palabras, sino leyes durísimas, actitudes durísimas. Europa del Este. Polonia. Es decir, somos el único. El único. El único país que no tiene ningún punto de vista más que decir... Les voy a contar una, ahora que Javier Venegas ha hecho este comentario. Miren, Alemania, Alemania, paga mil euros a criminales afganos para que se dejen deportar. Sí, son los mismos afganos que entraron como refugiados, Alemania, la solidaridad, todos somos buenos. Pues efectivamente, hay organizada una de Padrimoy Señor Mío y naturalmente todo el mundo se está atando los machos. Insisto, Alemania paga a criminales a 28, para ser exactas, para que nos cuadren las cifras. A 28 criminales afganos les van a pagar mil euros para que se dejen deportar. A este punto estamos, mientras que, en fin, los payasos del circo del Congreso se la cogen con papel de fumar. Realmente los alemanes con sus impuestos pagan este dinero. Claro, claro, naturalmente. Por matizar. La postura de Alemania se ha vuelto de una dureza, de una dureza desconocida. O sea, es decir, desconocida. Incluso la forma en que ya reacciona la policía ya no es contemplativa. Es bastante... Pero creo que llegan tarde. Por ejemplo, en Francia le están pasando determinados barrios y como ya son segundas generaciones, por mucho delito de cometa no son deportables. No nos tiene que pasar lo mismo. Como sigamos así, dentro de 30 años estaremos como Francia. No, como que 30 años. 30 años. Al ritmo que vamos, dale un lustro. 5 años, no hay más. En 5 años. Al ritmo que va... Pero mira, para que la gente lo sepa. Finlandia. Finlandia. Una primera ministra socialista. Está aplicando una ley en Finlandia para que no venga nadie disuasorio. Son leyes precisamente para decir, no vais a venir, porque con estas leyes no vais a querer venir. Que se llama la ley, que llaman popularmente ahí la ley de la joyería. La ley de la joyería consiste en que tú llegas de refugio allí, llegas ahí a la aduana, en donde te van a recibir, y entonces llega la policía y te registra todo, te ponen pelotas prácticamente, y te quita absolutamente cualquier cosa de valor que lleves. Y entonces dice, oye, ¿y esto? Dice, no, para pagar tu estancia. Y el dinero exactamente igual. Trae para aquí, que vas a pagar tu estancia. No piden ya asilo, nadie allí. Es una vergüenza que en nuestro país tengamos ancianos que cobran el sobi menos de cuatrocientos y pico euros cuando han estado dejándose el lomo en esta nación nuestra, que hoy a muchos nos avergüenza, mientras que llega un mena y le ponen cuatrocientos euros encima de la mesa para que se toque. Ya me entienden, ¿verdad? El gobierno prohíbe una manifestación de Vox en Teruel contra la llegada de refugiados. Bien, la ciudadanía ya empieza a salir a la calle. Ojo que la cosa se puede poner turbia si el gobierno no da seguridad a los ciudadanos. Los ciudadanos tendrán, ¿verdad?, que luchar por ella. Lo decía Abascal. Los españoles vamos a tener que empezar a protegernos, ¿verdad?, contra la inmigración ilegal patrocinada por Sánchez. Pues miren, la subdelegación del gobierno de Teruel no ha autorizado la manifestación convocada por Vox para mañana sábado 31 de agosto en rechazo a la llegada de un centenar de refugiados malienses procedentes de Canarias a la localidad de Mora de Rubielos, prevista para este domingo. Oiga, ¿100 refugiados en Mora de Rubielos? Entonces sí que se pueden hacer cosas. Entonces los alcaldes o quien mande en cada sitio o la propia sociedad civil sí puede hacer cosas para rechazar esto. Yo vivo en un pueblo pequeño. Pues mira, una manifestación y se la prohíben. Pues algo tendrán que hacer. Desde luego sí que permitió el gobierno el mitin de Puigdemont. Esto parece que se ha puesto enfadado con esto. Pero Puigdemont le facilitó el... Pero hay una actitud de mala fe. Es decir, es una maldad lo que están haciendo. Es algo... Perverso. No, fijaos lo que están haciendo. Están llevando esas partidas a pueblos pequeños. Es decir, no lo... Lo vimos en Pontevedra, ¿verdad? Es decir, no lo van a llevar... ¿No es más peligroso hacer eso? No, no. Para ellos no. No, no. Porque tú... Vamos a ver, un pueblo pequeño, primero, tiene muy pocos recursos. Suelen ser pocos habitantes. Los alcaldes pueden ser valientes o no, pero si te viene una providencia del gobierno, de un ministro, y te dice que te van a dejar 50 refugiados, directamente viene una policía y te detiene. Eso para empezar. ¿Al alcalde? Puede detener, perfectamente. Está incumpliendo un mandato. Ahí no estamos de acuerdo. Bueno, sí, bueno. Sí, bueno. Lo que tú quieras. Pero quiero decir, lo que vamos a lo importante. Si usted tiene que traer refugiados, pues tendrá que buscar complejos suficientemente grandes, cerca de los grandes núcleos urbanos. Es decir, están dejándolos por los pueblos en pequeños grupos que saben que los pueblos están mucho más indefensos. Están mucho más indefensos. Pero fíjate... Porque aquí, tú imagínate que haces esto, por ejemplo, en el centro de Madrid, o en el barrio de Alcobendas, o en la Moraleja, o en la Florida. Es decir, inténtalo hacer. Inténtalo hacer. Pero fíjate, pienso que un alcalde de un pueblo pequeño tiene más potencia y autonomía porque no vive de eso, no cobran sueldos la mayoría, y si tiene garra, podría rechazarlo, pienso yo. De hecho, animo a los alcaldes que no quieran a que se adelanten, que digan, aquí no, aquí no tenemos recursos. Eso es lo que tienen que hacer, porque lo que hacen es que tú estás ahí, tú eres un alcalde muy valiente, pero tú mañana te levantas y estás ahí, y te viene un amigo y te dice, oye, alcalde, que hay un grupo, hay una serie de gente de la Cruz Roja, guardia civil, y cien tíos, cien forasteros. Y vas corriendo allí y de repente te dan... La guardia civil te da el papelito y entonces tú puedes decir, no, aquí no se quedan. Bueno, pero, ¿y qué haces? ¿Cómo los echas? No, no les echas, pero no los coges, no los habilitas, no tengo miedo. Pues es que te los van a dejar, ahí va a decir la guardia civil, haga usted lo que quiera, aquí se quedan. Vale, pues ahí se quedan. ¿Me perdonáis? Es que he estado buscando una información en internet, estamos hablando de Mora de Rubielos. ¿La población tiene? Y claro, la población, yo me he puesto a buscarlo, estamos hablando de que el domingo, este domingo, van a llegar a cien refugiados maliensas. Vamos a ver, en 2023, Mora de Rubielos tenía mil quinientos sesenta y ocho habitantes. Claro, es que lo están haciendo a drede. Es brutal, pero pensar que en mil quinientos habitantes van cien señores de allí, y a nada que haya dos delincuentes, el pueblo se va al carajo. Claro, claro. Tú no puedes diluir en Alcobendas, pero ahí. Pero la repercusión que pueda tener mañana, que un pueblo de mil personas se vaya al carajo, pero si se ha despoblado medio de España, les ha dado igual a todo el mundo. Sí, sí, claro. Tú de que te cargues mañana cien pueblos de quinientos, dos mil habitantes, o que tengan problemas, o que haya algo, no importa. El problema es que de repente en Barcelona, en la ciudad de no sé qué, en el distrito de no sé qué, de repente, empezarán a caer como chinches. Pero ya ha pasado. En Barcelona, sí, pero una cuestión, digamos, pero una cuestión que está imbricada además con alcaldes de izquierdas, bla, bla, pero tú imagínate, o sea, yo lo tengo claro, es decir, esto es una estrategia de diseminación para que no haya capacidad de reacción. Pero hay una realidad en los pueblos que estamos nombrando, que no tienen un sitio donde alojar 100 personas, no las tienen de verdad. Que no las tienen. No las quieren tener, pero tampoco tienen un polideportivo. Pero búscate la vida. Si es que, vamos a ver, es que tú lo que estás diciendo es que estás utilizando la lógica, la lógica que utiliza cualquier persona que piensa. Y la valentía que exigimos a un alcalde en circunstancias como las de hoy. Y tú lo estás haciendo. Pero es que estamos en manos de unos desgarramantas, de gente que no planifica nada. Y lo único que piensa es decir, ¿cómo podemos meter debajo de algún lado? No, no, si la intención, estoy contigo de acuerdo, pero entonces tendrán que frenar el siguiente escalón, que son los alcaldes, incluso el pueblo que diga, pero bueno, me traes aquí 100 tíos, me jodes el pueblo. Ya, claro, claro, pero es decir, convocar a un pueblo para que, si los medios están encima, puede darle cierta cobertura. Pero el problema es cuando tú en una ciudad puedes convocar a 100.000 tíos a manifestarse. Bueno, tremendo. El caso es que Vox quería manifestarse, la verdad es que no nos extraña, se lo han prohibido, dicen porque no se ha presentado la petición, en tiempo y forma, bueno, no sé, el caso es que mañana, sábado, de todas formas, se va a convocar a los periodistas en la plaza mayor de esta localidad, pero claro. De hecho, manifestación no te tienen que autorizar. Es un horror. Se quieren manifestar en contra, claro. Lo único que tienes que, te puedes, te comuniques. El gobierno no consigue ni aprobar unos presupuestos, ni aprobar ninguna ley. Hartos estamos de contarles que en toda la legislatura ha aprobado dos leyes. Una es la amnistía con la que se ha terminado de cargar España y la otra, no me pregunten porque es una ley menor que no recuerdo. Presupuestos, pues nada, no son capaces de... Solo sí es sí. El solo sí es sí de la individua que está en Bruselas. Bueno, me voy a callar. El gobierno, sí, que yo me tengo que callar. El gobierno se dispone a prorrogar los presupuestos de 2023, pero antes va a seguir fingiendo. Y, bueno, ya saben que la portavoz Pilar Alegría, pues bueno, está, nos dio ahí una especie de rueda de prensa, en la que naturalmente no dijo nada, es la voz de su amo. Y Sánchez da la sorpresa y prevé adelantar a noviembre el Congreso Federal del Partido Socialista. Con estas dos cositas que pongo encima de la mesa, empezábamos diciendo que la gira, la turné de esta estrella estrellada de Pedro Sánchez, estos bandazos, por una situación caótica al gobierno en este inicio de curso, pero presupuestos que van a presentar, creo que es el próximo miércoles, ¿no? Pero vamos fingiendo. Y adelanta, Sánchez da la sorpresa, prevé adelantar a noviembre el Congreso Federal del Partido Socialista. ¿Esto a qué huele? A fortificación. Esto me suena, es como maduro. Es una cosa típica, yo creo que habrá quien, ojalá, piense que es que va a adelantar elecciones, entonces necesita saber en qué situación se encuentra, por si no desistir, pero yo creo que va a brindar el partido, o sea, el partido se lo ha cargado, va a intentar brindarse, va a intentar brindarse, es decir, va a intentar, pues, como hace Maduro, convocar un este, para ver quiénes son los traidores, y tomar la matrícula, y entonces se va a hacer una depuración final, y aguantar, aguantar hasta el final, yo creo. En gran parte ha fagocitado el Sánchezismo, pero Sánchez da el Partido Socialista, creo que sin duda va a ganar, creo que no le preocupa a lo más mínimo no sacar presupuestos ni leyes, él está él para estar ahí, para seguir ahí, no creo que le preocupe demasiado el aprobar cosas, y él sigue ahí, dándose paseos con el Falcon, y estando en Moncloa, no creo que le quite el sueño a este hombre, y creo que tiene comido, y además ha cogido el pulso muy bien al Partido Socialista, que no sé cómo, le aplaudan bien como focas ahí con las barbaridades que está haciendo, así que yo creo que ganará. Yo creo que además está buscando una salida, yo creo que el hecho de que haya ido a Gambia, primero, bueno, Mauritania, a Gambia, a Gambia es un país propiedad de China, ahora mismo, prácticamente, es decir, exagerando, pero sin exagerar tampoco mucho. Y ahora para China. Y ahora se va a Pekín, y luego no sé dónde iba, a Shanghái. Y se lleva a la Santa, se lleva a su Santa, pero fijaos, fijaos, él se va ahí, hace esa operación con África, muy del gusto de China, va luego a lamerle los zapatos a Xi Jinping, porque es a lo que va a ir, y después, ¿a dónde va? Es muy de lamer, el presidente del gobierno. Después dice, a Nueva York, a Postebon y a Mohamed Sistema. Pero no va a ver al presidente o presidenta, o lo que haya allí. No, va a un congreso de la ONU. O sea, él ya está buscándose la vida. Está buscándose una salida. Está buscando, por eso no se ha metido en el grupo de Puebla, por eso está con Venezuela como está. Es decir, él tiene... Que está pisando huevos para tener una salida que no podría tener zapatero. Pero hace un pacto bilateral con Obrador, López Obrador en México, que es un comunista loco, otro aspirante a dictador, y él está en eso. Pero en la ONU sí que saben que él gobierna con los comunistas. Es que la ONU, vamos a decir, si lo que quiere él es ser un zapatero, pero en Guay. Pero en Guay. Es decir, con un verdadero cargo. Yo creo que es lo que quiere. Él va a aguantar hasta el final, pero ella está haciendo planes. Hasta el final de la legislatura. Sí, sí, sí puede. ¿No crees que se perpetuarán el poder hasta que vamos? ¿No le ves aquí 12 años más? No, yo no lo creo, porque a pesar de que España es un país muy peculiar, y todos lo decimos, la gente es idiota, pero bueno, al final la gente somos todos. Es decir, no llame tanto idiota a la gente porque al final se está llamando a usted idiota. Pero es un país peculiar, pero siempre, esto viene muy mal, la economía está muy deteriorada, ya se nota en la calle. Es decir, esto no es lo típico bla 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 bla. Sí, pero si ellos son capaces de venderte el relato de que la economía va mal. Pero da igual, porque la gente ya lo está notando. La gente, es decir, cuando tú ya lo notas, cuando ya no te puedes engañar, no, 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 yo pienso que no, la gente está tan ideologizada, tan loca, que echa... No, si la gente estuvo ideologizada, Sánchez tendría 15 millones de votos y va a desplomarse por lo bajo de los 7. Es decir, que son muchos votantes, pero es que todos los demás no. Pero es que no hay combinación aritmética posible para que salga Sánchez. Ya veremos, ya veremos. Si no, la cuestión es que la economía va mal. Mira, vamos a ver, en España, según el INE, han ajustado, claro, hay que ajustar los baremos de clase media, clase media baja, clase media alta. La clase media alta en España, que es la que gana más de 30.000 euros al año, es, según los mismos baremos en Alemania, clase media baja. La clase media alta española es clase media baja en comparación con Alemania. No te discuto, no hay debate. La economía va... Es catastrófico. No es la economía, la gente ya va. La gente, porque decir la economía, los datos macro, hemos crecido 3% del PIB. Pero lo que pasa es que vamos de la mano de la economía. Si la economía va a faltar, a la gente le va a faltar. Sí, pero bueno, si tú tienes grupos suficientemente apesebrados o impides que la gente sea pobre de solemnidad, puedes disimular. ¿Qué haces con toda la gente que vive apesebrada del PSOE? Eso lo van a botar. Bueno, pero bueno, en eso están, están dando un comparado a todos los que puedan, pero es que no hay dinero ya. Ya no hay dinero. Se ha acabado. Hace mucho que no tenemos dinero, y que vivimos de préstamo. No es nuevo. Sí, pero es decir, ahora ya ni siquiera recordando como bestias, podemos mantener el ritmo. ¿Y tú crees que eso le preocupa Sánchez, que gasta a muerte? Si a él le preocupe, me da igual. La cuestión es que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Y eso al final entra por la puerta de la casa de la gente. Lo veremos, lo veremos. Yo creo que no, yo creo que vamos a aguantar más a Sánchez y creo que habrá un parón económico. No, no, pero que vamos camino de un desbarre tan grande, que al final, que afecte a Sánchez. Ella me preguntaba si en un momento dado va a haber una especie de boom, ¿no? Pues yo creo que acabará habiéndolo, claro que sí, claro que sí, porque no se sostiene. Yo pienso como tú, boom económico, o sea, boom económico negativo va a haber, petardazo negativo va a haber, pero que lo sufra Sánchez, que no lo torella. No, no va a haber un boom que lo va a sufrir la gente y cuando la gente lo sufre se monta. ¿Dónde situáis ese descalabro, ese boom, ese descalabro económico? Yo el año que viene, noviembre. Grosso modo. El año 20... 2025 noviembre. A finales de años. A finales de 2025. Yo no lo sé cuándo, pero lo que sí sé es que desde el mes de julio ya hay indicadores adelantados que están indicando que esto va muy mal. Que no va igual que en el mes de septiembre del año pasado. de este año o no, del año pasado. Es decir, que ya hay un cambio de signo bastante poderoso. Y se ve ya incluso a simple vista. Es decir, no, es que los bares están llenos. Ya no. Ya no. Mira, ¿sabes dónde se ve también? Cádiz. Cádiz. Es un centro de turismo de mucho guiri, pero sobre todo nacional. Y además de cierto poder adquisitivo. Siempre ha sido al alza. Siempre ha ido al alza. Porque además va la gente que tiene posibles. No a gente que no puede. Cádiz está lejos, tal. Este año se ha desplomado. Un 10%. Eso significa no que la gente no pueda coger vacaciones. Es que los que pueden, los que llaman ricos, ellos, ya no pueden. Suele ser más prudente el rico que el pobre, pero eso es rico. Es más fácil que haya gente que pida un crédito a verse de vacaciones sin tener dinero. El que tiene pasta no la conserve. De todas maneras, las crisis económicas hay mucho beneficiado. Hay gente con pasta que hace más pasta. Sí, pero yo te puedo asegurar que no va a ser la mayoría. Lo veremos, lo veremos. Yo no tengo fe en librarme de Sánchez. Yo sí, te voy a decir, no queda otra. Y terminamos hablando de la aritmética absolutamente insostenible que mantiene el gobierno en el Congreso. A lo largo de esta semana, Javier César, hemos hablado que las cuentas no salen. Y no hablo de las cuentas de la economía, como estaban comentando nuestros colaboradores, sino las cuentas que le hicieron a Pedro Sánchez, presidente, porque si Junts dice que no va a sumar, si Ábalos dice que va a votar en conciencia, es decir, que no tenía conciencia anteriormente, como bien decía Gabriel Araujo en este programa, y eso creo que es delito, además, hay que votar en conciencia. Si los socios empiezan a pasarle factura, como el caso de Bildu, que ya saben que el innombrable Otegui, ese nombre que escuece la lengua, pues está ya amenazando y está cobrándose la factura y diciendo no, 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 queremos un gran estatus de País Vasco y Navarra. En fin, esta noticia se la hemos contado. Lo que quiero decir es que los números no salen. O sea, Sánchez no es presidente porque ya ganó unas elecciones, sino porque ha aglutinado a una panda que ahora puede decir pues no, miren la idea de Junts, Vox y Vox. O sea, es una cuestión aritmética, no es un sistema presidencialista, no elegimos a los presidentes, lo elige el Congreso. Pero esto permitiría una legislatura, hemos empezado a hablar de los presupuestos generales del Estado que se van a presentar próximamente, pero que naturalmente en fin, es un postureo, ¿no? Nos salen las cuentas. Le da igual, estoy de acuerdo con él, es que le da igual. Y lo peor de todo es que a él, a este personaje que le da igual, pues ya la tenemos calado, ya sabemos qué tipo de persona es, ¿no? Pero lo que yo apelo es a los votantes socialistas, porque, hombre... Hay que tener unos límites, ¿no? A su dignidad. Sí, yo entiendo que, oiga, no vote usted a los fachas ni al fascismo, pero no vote... Pero Sánchez ya es facha desde ayer, ¿no? Sí, ahora ya, por eso, no lo vote, simplemente no lo vote, es decir, deje que el destino... Ya no vaya a votar, ¿no? Sí, es decir, no sé, haga lo que quiera, hay muchas cosas, hay otros partidos que en un momento dado le pueden, aunque parezcan más pequeños, pero igual... Pero por dignidad. Por moral, usted se siente más satisfecho votándolo, pero no vote este porque es que de socialista tiene lo que yo de, no sé, de Dalai Lama, o sea, es que de nada... Pero sobre todo, además, usted como votante socialista no le nerva, no se siente usted un imbécil de padre y muy señor mío cuando Sánchez le toma el pelo y le dice que va a hacer una cosa, le vota y hace la contraria. A mí no, a mí me cabrean, naturalmente, pero yo no voto a Sánchez, pero yo si le votara, yo es que María Lara Kiri, de verdad, o sea, me sentiría imbécil perdida. Es que si fuera de perdón, si fuera un presidente de conservador, liberal, lo que sea, yo como ciudadano no le votaba. No, no, claro, naturalmente. Yo me encuentro con un presidente que hace estas cosas y me da igual de donde venga. No lo voto. Pero es que sobre todo dices, a mí tú no me vas a tomar el pelo, chaval. O sea, y a los votantes socialistas tengo que decir que os está tratando como una panda de indigentes intelectuales, como una panda de imbéciles, pero bueno, ya cada uno, ¿verdad? Cada uno que se sienta lo que quiera, pero vamos, os está tratando como una panda de imbéciles. Les gustaría perder unos quiritos de más que estamos en verano y que todavía da tiempo y yo creo que es momento de luciertipazo, ¿no les parece? Pues miren, si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar pues esas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días, fíjense, podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida y no se lo pierdan porque vamos con la historia de Puente y de Ábalos. El PP dice que Ábalos va a tirar de la manta, o no sé ustedes qué creen, pero permítanme que les adelante que el gobierno, el de Sánchez, ese que toma el pelo a sus votantes más que a ningún otro, ha pagado 9 millones a un empresario en ayudas justamente después de que este empresario que se embolsa los 9 millones que suelta el gobierno acababa de invitar a Puente, sí, sí, el de los trenes, a pasar unas vacaciones en yate. Ahí lo dejo. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol